hola estamos aquí en celda y la habíamos dejado aquí con linchica que nos tenemos que infiltrar así que vamos a infiltrarnos en la ciudad esta para ver que hay dentro y poder enfrentarnos a la bestia divina y nada este va a ser el objetivo de hoy entrar aquí dentro antes vamos a hablar con éste a ver qué hace he visto por aquí que un monstruo gigantesco reconozco que el miedo es cierto pero me vuelve ganas por conocer a un gerudo vale no no quiero comprar vale antes de entrar a la ciudad lo que vamos a hacer es hablar con un chico que había detrás y nos daba unas botas así que vamos a ir a hablar con él es una misión secundaria en verdad pero bueno vamos a ir a verlo creo que estaba por aquí vamos para allá no ese no es pues no sé dónde estaba también en el otro episodio no cogí la espada de ahí vamos a coger la espada para ver si pasa algo un momento también quiero ponerme ya la ropa esta resistencia al calor y la espada quiero tirar una que no valga mucho el hacha yo creo que no vale demasiado así que vamos a dejarla y vamos para allá por si pasa algo básicamente quiero coger la espada o sea mejor se hable una mazmorra o algo no creo pero bueno si acaso quiero no pasa nada vamos a utilizar ese que es el más débil vale dónde está el tío este que te vendía que había un tío que te vendía unas botas pero ya no está no está el tío lol en serio pues nada no está pues la otra vez si estaba el tío ese le vendía unas botas y allí está la bestia divina pero parece que tenemos que entrar dentro de la ciudad pues nada el tío ese no está es que si veía una chica te daba unas botas lo vimos en el anterior episodio pero parece que se ha ido no está o aparece por la noche no sé bueno vamos a entrar dentro y allí está la bestia divina bueno vamos a entrar quiero entrar por por aquí podemos entrar pero vamos a entrar por por donde hay que entrar no por lo principal ya que vamos a investigar un poquito todo mira las morsas estas vale vamos a entrar que ahora si soy una chica no se supone me tendrían que dejar entrar hola si adiós oh me dejan misión de infiltración completada oh soy una chica soy una chica vale vamos a hablar aquí con la gente sabota me sorprende ver una siad como tú por aquí sobre todo con la bestia divina causando estragos por doquier la matriaca sigue diciendo que todo irá bien pero yo no las tengo todas conmigo si esta bestia se acerca a ciudadela podría causar graves destrozos me pongo tan nervioso sola de pensarlo que no pego ojo por las noches la matriarca de nuestra simu se llama Rihu como la anterior matriarca falleció muy joven su única hija tuvo que heredar el título muy temprana edad la bestia divina tiene una terrible arranques de violencia y la ciudadela no ganamos para disgustos vaya para el programa vale bueno nos cuenta lo de siempre tampoco cuenta nada nuevo flechas de madera no esta mal vale esto me vende melones y tal he de poner remedio a que sabota aunque ahora mismo no tengo tiempo para ver bienvenidas que ha pasado me dedico a crear piezas de artesanía y venderlas a mi propia tienda el problema es que ya no me queda perdenal y sin material prima poco puedo hacer ah que no daría por 10 trozos de perdenal que tipo de piezas la verdad tiene cada gema pero hasta mmm una piedra muy preciada aquí tienes no se si tengo la verdad oh en serio me lo vas a dar shankun pero esta segura me cuesta creer que seas tan modadosa cuando apenas nos conocemos me gustaría hacértelo de algún modo pero la tienda lleva tanto tiempo cerrada que apenas tengo material espera ya se ahora que al fin tengo pedernal quizás pueda elaborar algo para ti ya dema de rubir ya dema de zafiro pendientes de topacio pendientes si dame un segundo vale nos va a dar unos pendientes con resistencia a la electricidad no esta mal eh parece que esta bestia va a ser de electricidad vale pendientes de resistencia a electricidad pero no lo vayas diciendo por ahí vale pero no lo vayas diciendo por ahí vale ehh que tipo de piezas vale vale a ver tenemos los pendientes puestos ah pero quitaria eso vale 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 hay un hay un goró de esos vamos a mirar las tiendas niña una ciudad extranjera sagota ahora no puedo jugar contigo lo siento que haces jugar a ser gran guerrera urbosa fue un gerudo increíble que vivió muchos antes que yo naciera fue la heroína que salvó a Nostativo de ser destruida por un fantasma muy malvado esta historia me ha animado a patrullar todos los días que ningún monstruo se acerque por aquí vale y esto son trajes velo gerudo pechera gerudo bueno pero ya tengo ropa así que tampoco no sirve de mucho la tía esta tenía aquí la tienda podré entrar ah mira aquí nos da diadema de diamante resistencia ancestral resistencia al frío resistencia al calor vale a nadar nadas más con esos pues ya está nada vale bueno pues ya sabemos que aquí podemos comprar utensilios y tal bienvenida esto que es posada vale esto es para dormir esto es comida esto es un pájaro buenos días buenos días o como dicen por aquí sagota lo he dicho bien no quiero ofender a nadie pero no te hago bien vale este tío es sagota no esperaba sagota me han dicho que tienes que pronunciar la w te doble mientras muerdes el goro labio inferior para que su sonido vibre un anillo de gerudo me estuvo dando clases de pronunciación el otro día porque decía que lo hacía muy goro mal aunque si te digo la verdad aquí me suena todo exactamente igual whatsapp eh si has comprado muchas cosas te recomiendo que compres una flecha de bombas y después ahora pum explotará todo vale vamos a comprar eléctricos madera sagota el señor caballo no sabes quien es el señor caballo no hay ninguno en tu región es un caño muy grande que pasa cerca del en pam pum pum y si te acercas hace cataplas y también zas es divertidísimo creo que en el fondo el señor caballo es bueno solo esta de mal humor porque creen que es malo nada más vale la bestia divina es un caballo perfecto y esta quien es sabota doña esa también un daño ha sido donde vale acá hay setas la seta gelida está bien pero no se por aquí las negras son muy frías quizás sería mejor comprar una seta inia vale pues ya hemos investigado un poquito la zona y vamos a ir al punto que nos marcan acá había otra tienda pero no se de que es trigo tabanta arroz voy a comprar arroz el trigo a ver nunca lo he probado gracias vale pues aquí podemos cocinar se supone está guay eh la ciudad aquí no se que hay una casa supongo cocina de taramu perfecto serisieres hadas se puede se puede cocinar algo con hadas bueno no me voy a enrollar más vamos a ir al objetivo vamos a subir por aquí por el agua como mola está guapísimo esto como mola esta ciudad me encanta vale vamos a entrar aquí este tío que es o esta chica mejor que pasa chica ahora mismo estoy ocupadísima intentando conseguir material de primera mano que material pero no sabes quien sois chica no me puedo creer es que nunca has oído hablar de los cotillos de mirene me suena menos mal por un momento me había asustado si me llegas a decir que no conocías la familia revista los cotillos de mirene me daba algo aquí donde me ves yo soy la amenda es decir soy mirene pero bueno como puedes ser tan indiferente no sabes a quien tienes delante veras soy la autora de los cotillos de mirene que es emocionante conocer una famosa bueno espero que en el futuro te hagas una ejemplada de los cotillos de mirene no te defraudará pesada vale aquí está la reina o yo que se a ver que nos cuenta la princesa la reina o lo que sea rihu la matriarca jeredu vale a ver si nos da información una viajera vale a ver si nos da información de la bestia divina vale si tienes algún asunto que tratar con nuestra libre habla desde ahí no des ni un paso más tranquilízate a dine creo que no estamos ante una simple viajera tú dinos como te llamas así que lin eh has venido hasta aquí para hablar conmigo no deseas que deseas entrar en la bestia divina pretendes acceder al anterior de navoris menudo disparate solo los auténticos elegidos como urbosa son capaces de controlar esos artefactos y por si no lo sabes todos ellos cayeron hace cien años durante el gran cataclismo un momento a dine recuerdo haber oído una historia parecida de la boca de mi madre hace cien años la princesa de hirule sumió en un profundo letargo a un espadachín caído en combate aunque no suene difícil de creer diría que el hombre de aquel espadachín también era lin pero dice que el elegido de linano siempre pandía una espada legendaria y yo no veo por aquí nada remotamente parecido estoy segura de que se denominaba espada destructora del mal lo último que sé que es la princesa hirule la oculto en el bosque perdido además el artilujo que lleva en la cadena parece sin duda una herencia de la tribu seica jamás la entregarían a algo tanto valen a cualquiera pues yo creía que no había seis siat hirule entre los elegidos entonces no nos has engañado eres un siot si te da la consideración fuera cierta sería un grave delito pero si verdaderamente eres un elegido es otra historia jamás trataríamos mal a un compañero de Urbosa y además nosotros también queremos aplacar la ira de Navoris tu también la has visto la bestia divina Navoris está rodeada por una gran tormenta de arena y lanza rayos a diesto y siniestro hasta ahora ninguna de nosotras ha sido capaz de frenarla si eres un auténtico elegido podrás acelerar al interior de Navoris y aturarnos a poner fin a esta situación dime harías eso por nosotras ¿estáis segura matriarca? no creo que podamos pedirle semejante favor a alguien que apenas conocemos aunque se me ocurre otra idea ¿y si le pedimos primero que recupere el casco del trueno? estaba esperando que hicieras esa sugerencia verías solo hay una cosa que pueda resistir los rayos que desprenden a Boris se trata del casco del trueno el tesoro sagrado de la tribu Jeredur que no fue arrebatado por unos ladrones no hay necesidad de preocuparse un verdadero elegido puedes recuperarlo sin mucho esfuerzo las guerreras podrán darte más información sobre los bandidos que nos despojaron del tesoro de la tribu deberías ir al patio de entrenamiento localiza a la capitana Naina y pídele que te ponga al tanto del todo sin el tesoro jamás podremos acercarnos a Navoris jejeje en todo caso creo que tu inesperada visita no ha sido fruto de casualidad diría que la mano de Urbosa te guía Navoris la bestia del rayo osea va a ser una bestia del rayo tenemos que ir a entrenar y a recuperar un casco no se que vale, vamos a ver esta chulo eh que estas haciendo aquí este partido es exclusivo para las guerreras matriaca que vengan por la matriaca por culpa de eso ladrones últimamente estamos más alerta que nunca esto no es lugar para turistas como? que Adina ha dicho que? disculpame soy Naina capitana del guardia de la ciudadela el otro día los ladrones robaron un tesoro todos estamos muy tensas creemos que los ladrones tienen su guarida por el cañón de cales eh vale presta atención la sead aliena se ha ofrecido a ayudarnos con la verdad con ella en todo que hospida a partir de hoy formas parte del escuadrón si tienes alguna pregunta habla con las guerreras vale tenemos que ir al cañón de cales también nos han dicho algo bastante increíble que la espada del mal está en el bosque creo que en el bosque este pero bueno tenemos necesitamos 13 corazones para ir a eso así que no podemos ir todavía y nos han dicho que vayamos a a no se exactamente donde tenemos que ir supongo que es que no hay ningún punto que nos diga a donde tenemos que ir ah mira allí tenemos que ir aquí vale hace tiempo que veo a virta que la que le habrá pasado virta se fue corriendo a investigar en la guarida la guarida de los ladrones antes de incluso entretenerla aunque ya han pasado dos días y no hemos vuelto a saber nada se habrá metido en algún lío cabeza hueca como pudiste dejar que fuese sola y lo que es peor porque te quedaste callada durante dos días lo siento decía que solo quería echar un visitado así que imaginé que no había peligro con lo liadas que estamos buscando el tesoro sagrado y ahora también tenemos que preocuparnos por virta como se entere la capitana nos va a obligar a dar 100 vueltas al desierto como castigo joder jaja entonces que hacemos ahora estoy pensando vale necesito ayuda sabot hace mucho conocida al CEO de mis sueños y nos casamos pensé que sería feliz en lo sucesivo pero mi esposo contrajo una enfermedad que resulta muy difícil de curar el único antico víctera de moldora Vale ¿Moldora? Es un bicho tan tenible que ni siquiera otros monstruos se atreven a acercarse a él Normalmente se los ve en las dunas de Tul... ¿Qué voy a hacer? Vale Moldora Bueno Es una misión secundaria más que otra cosa Y nada, tendríamos que irnos de aquí al punto establecido Así que vamos a irnos Posiblemente Son 20 rupias por... WhatsApp Esa mirada tú de ver servicio Vale Vale, nos va a dar una morsa Sí, dame una morsa Vale, eso no... Vale Haré el desenmorso Desenmorso Vale, vamos a ir en morsa Espérate que... A ver como llego a la morsa Acelera Acelera A ver como llego a la morsa si llegamos antes Como mola esto de la morsa, ¿no? Espera, espera, espera Que no se de donde estamos Tenemos que girar para acá ¿No? Sí Vale, vale Vale Era un bicho ¿Morsa? Hostia, 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 hostia ¿Ese bicho? ¿Lol? Vale Me voy a cambiar a la espada Te lo he hecho ¡Mucho asqueroso! ¡Muérete! Vale Ahí hay un cofre Vamos a por él Madre mía ¿Cómo saco el cofre ese? Vale ¡Hecho! Vale Tenemos una cimatarra Aunque ya tenía Voy a gastar la otra En verdad Y... Podemos tirar A ver es que tirar Tirar Vamos a tirar esta Esta espada Ya tenía una Pero me la voy a poner Está guapa En plan desierto La morsa está igual Ven aquí morsa Ven aquí, hombre Tranquila, tranquila No, para atrás Para atrás Para atrás Para atrás ¿Estás tonta? Estás gorda y tonta ¿Estás tonta? Déjame Agarra Vamos para allá Vale Guapo, me voy Sin ti, morsa, amiga Estás tontita un poco No quería saltar esto Así que Vale, estamos llegando Hay mucho bicho Y cosas Así que voy a ir andando Mejor Y a ver Que nos encontramos Por aquí Ladrones Supongo, ¿no? Tenemos que hacer Esta misión Antes De poder hacer Lo otro No me deja este Hostia Que es un bicho Hostia, ¿eso? Lol No He fallado Se ha ido Me están poniendo Me están poniendo La cara Bastante Esto es para calor Es que no tengo Tampoco comida Mucha Vamos a comer un poquito Tenía que cocinar Venga, vamos A ver si llegamos En este capítulo A los bandidos estos Que están aquí Cerquita Y acabaremos El capítulo aquí En el siguiente A ver si podemos ya Ir a por la bestia Se ve un poco mal Que hay mucha Mucho viento De arena Vale, se supone Que estamos llegando ¿No? Todavía queda Un trecho Bastante Tenía que haber venido Con la morsa Pero bueno Porque así Voy a tardar Medio año Pip, pip, pip Después de Que hagamos Esta bestia divina Seguramente Vayamos a por La espada maestra Es muy seguro Bueno Está costando Llegar a este sitio De todas formas Para la espada maestra Nos falta Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez Madre mía Rocas Nos faltan Tres corazones Para poder ir A por la espada maestra Dos o tres más Creo que es Con doce o trece corazones Si no No puedes Conseguirla Así que bueno Cuando tengamos Doce o trece corazones Vamos a por ella Intentaré En algún capítulo Hacer bastantes santuarios Y así pues La conseguimos pronto ¿No? Vamos, ya estamos aquí ¿No? Vamos cerquita Bueno, todavía queda Un trecho Con la morsa Hubiéramos llegado antes Pero es que no podía bajar Hostia Caen rocas Esto de donde caen rocas Vaya A donde se han ido Los bandidos Estos ¿No? El tesoro No se que es Exactamente Un casco O algo así Igual Este juego Es que Tiene mucha duración Este juego Me gusta Yo creo que Vamos a estar bastante Esta serie Va a durar mucho Y luego haré Cosas secundarias Cuando me pase el juego Haré cosas secundarias Seguramente Porque es que está chulo Estos son sapos ¿Esto qué es? Buena idea Vamos a seguir Estamos muy cerca ahora Estamos cerca, ¿no? Sí A ver Bueno, lobos Lo que no sé Es por qué hay Esos sapos Todo el rato Esas estatuas Eso Es un Hostia, está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me está vacilando Me va a matar, ¿eh? Creo que Me está matando también Por la armadura Que la ropa esa Es malísima Espérate, espérate No sé si me puedo Puedo cambiar de armadura Es que me está reventando Por la armadura Voy a tener que comer algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo Está detrás Ven aquí A pelear Venga Ven ¿Dónde estás ahora? Estás ahí, ¿eh? Lo ven Pelea Pesado Un arco Madre mía Arco 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 Empleado Por los Arqueros Más distos Del clan Liga Está enseñado Para disparar Dos flechas A la vez Hostia, ¿eh? Cuidado con eso Que Está guay Vamos a quitar este Me lo voy a poner Ese Esperate ¿Me lo equipo? Bueno, no De momento no O sí No está mal, ¿eh? El arco este Está guay Vale, vamos a seguir Parece que es el clan Liga El clan Liga Son los que Por eso mirad Tienen aquí Sí, mirad Están ahí Van a por mí He caído, tonto Eh Te sueltan lupias Estos Son ladrones Vale Tienen los arcos Estos ¿Dónde está el otro? Vale Tenemos a Mipha Que nos salva ¿Dónde está? Está mareando el tío Mónete, hombre Bueno Hay más arcos dobles De esos Voy a tirar estos Porque son tontos Estos nos vienen bien Vale Son del clan Liga Entonces La gente esta Ya hemos llegado Estamos ahí Así que nada Vamos a hacer esto Y terminaremos el capítulo Creo que no hay Nada más que hacer Solamente el cofre este ¿Esto qué es? La antorcha Otro arco No sé si coger Otro arco De esos Si es que todos Son iguales Voy a tirar Voy a tirar esta Y voy a coger Vale ¿Y qué? ¿Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Hay que hacer algo Con la antorcha Parece ser Parece que hay que quemar esto No sé exactamente Que hay que hacer Pero creo que hay que quemar Vale Si hay que quemar Vamos a tener que tirar un arma A ver A ver ¿Qué hay que hacer? Hay que quemar O no sé Ahora Hay que quemar esto O no sé Ah, vale Hay cosas Hay cofres Vale Un zafiro Vamos a tener que quemar todo A ver qué hay En cada sitio Vale Oh, aquí hay bichos Y no hay nada más Vale Vamos ahí Más De esta Pues nada En alguna Supongo que está El tesoro No sé en cuál Pero en alguna La encontraremos Oh, mira 50 rupias Vamos a tirar una bomba Acabamos antes De nada Vale Bueno, nos quedan muchos todavía Oh Aquí hay un pasadizo ¿No? Bueno Vamos a ver más Las otras También Aquí que hay No, comida Y en el otro sitio Este es el último que nos quedaba Vamos a ver qué hay Y terminamos Vamos a tirar esto aquí Voy a coger esta espada Y aquí había otro Pues nada, vamos a ir por donde tenemos que ir ¿No? Porque por aquí no hay nada Así que tenemos que ir por aquí Madre mía ¿Dónde han escondido el maldito tesoro esta gente? Guaridad del clan llega Oh, ahí hay uno Y hay una chica encerrada Oh my god Pues nada, vamos a dejarlo aquí Con Lynn Asustado Y con frío En el siguiente capítulo Salvaremos a esta chica Y intentaremos avanzar Más A por la bestia Ana Boris Nos vemos en la próxima Hasta otra